Música Desde la ciudad de Mendoza, para el mendocino que no se ha tomado vacaciones o el que ya volvió de vacaciones o para el turista que ha decidido pasar unos días en la ciudad tenemos programadas diferentes actividades bueno, aquí en la nave cultural, de tantas actividades que hay hemos armado un ciclo de teatro en verano en la nave cultural que inicia hoy 14, hasta el 21 de febrero vamos a tener más de 35 funciones en donde van a poder disfrutar de diferentes géneros estándar, humor, drama, bueno, de todo y para todos de jueves a domingo, a partir de las 22, el valor de la entrada es de 100 pesos y hay también algunos cupos para jubilados y estudiantes de 70 pesos también tenemos los picnic aquí en este espacio verde de la nave cultural que esto inicia el viernes, vamos a tener diferentes géneros de música también así que también vénganse con mate, con lo que quieran consumir aquí en nuestros jardines y van a escuchar de buena música arrancamos con jazz el viernes y el día sábado con los bailes populares al que quiera bailar, diferentes géneros también vamos a tener durante el mes de enero arrancamos con folclore, así que vénganse preparados porque va a estar la rienda el sábado a las 21.30 aquí también en la nave cultural en España en Maza los picnics y los bailes populares son gratuitos así que puede venir el que quiera y los esperamos estamos aquí para eso, para ofrecerles buena cultura y que disfruten de nuestra hermosa ciudad de Mendoza todas las actividades organizadas desde la Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico y de la nave cultural se encuentran en www.ciudademendoza.gov.ar o en el facebook Ciudad de Mendoza y también Nave Cultural tiene una fanpage que es Nave Cultural póngale me gusta y ahí se van a encontrar con toda la grilla de las actividades nuestras programadas en la nave cultural ¡Gracias! 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 ¡Gracias!